¡Felicidades, felicidades! 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 Cuando me olvidó Uno, dos, tres Cuando vuelvo a la zona Me dijeron laureles Ahora ya no estoy mirando Me dijeron oscitos verdes Cuando vuelvo a pajarillos Pero si a mi vida vuelve Ha de ser solo dos niños Pero si le quieres volver Ay, 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 ay Ay, ay, ay No estoy mirando No estoy mirando No estoy mirando Ay, 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 ay No estoy mirando No estoy mirando Me voy a dedicar una canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar un coracío A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te dolé No dejes que pierde mi pobreza Y a todo lo que se le fue También te vas a tener la tristeza No dejes que pierde mi pobreza No dejes que pierde mi pobreza Canta, 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 canta Y es tanta que hasta Dios te aborá Canta, canta, canta Y es tanta que hasta Dios te aborá Uno, dos, tres Y a ver cámbio de prensa Y a ver cámbio de prensa No te esperas que termine mi canción Tú sabes que ocurre un juramento Acuérdate que siempre te dolé No dejes que pierde mi pobreza No te acabe, no te acabe la tristeza 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 Y es tanta que hasta Dios te adorá Y que canta, 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 mi entoría de mayor.